Paloma 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 Miradas que sacan chispas no le importan para nada Se van a tragar la espina, paloma que reviento en ganas La vida marcha a la fiesta y sigue hasta la madrugada Si el baile mata las penas y empiezan los tambores, bombón Cantando las canciones, bombón, bolsera de colores, bombón Tu risa provoca una caldera, en tu pecho el cielo se estrelló Al porote y quiebran las caderas, marca fuego el corazón De amor Música 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 Música